Ya después de haber lavado mi rostro con mi limpiador voy a estar usando un algodón para aplicar tónico facial, lo voy a pasar por todo el rostro y el cuello, todos los productos siempre me aseguro de que estén en todo el rostro como en los laterales de la nariz, en la línea del cabello y voy a seguir con mi crema para contorno de ojos. Esta la aplico siempre para ya después los otros productos no acercarlos a esa área y no vayan a irritar mis ojos ni nada de eso, voy a usar este potenciador que contiene resveratrol y ayuda con la reducción de líneas, así es que voy a seguir con mi suero, esta es una rutina de cuidado de la piel para el día, usando todos estos productos, una rutina muy completa y voy a seguir con mi crema de día que tiene protector solar, siempre si no voy a usar maquillaje trato de usar una rutina más completa para mantener todo mi rostro hidratado durante el día, que se vea bonito y que se vea sano.